Hola, buenas tardes amigos ganaderos, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. ¿Qué les tendremos en esta ocasión en su canal El Salvador en el Campo? Bueno, van a ver un grupo de vacas disponibles. ¿Desde dónde? Prácticamente estamos ubicados desde Rancho de la Mate en Metapan. La verdad que hoy en día conseguir una buena vaca, que sobre todo proporciona una buena cantidad de leche, a veces es muy costoso. Tenemos opciones, y ustedes ya la han constatado, amigos ganaderos. Por ejemplo, en primer lugar, en su gran mayoría, los tiangues. Segundo lugar, los corrales disponibles donde usted reside. No obstante, a veces cuesta un montón, porque a veces hay cierta desconfianza. O sea, si me darán una buena vaca o me estarán mintiendo, ¿verdad? Como hay tantas mañas para que la vaca dé bastante leche, ¿verdad? No obstante, en esta ocasión, Rancho de la Mate ha acercado vacas de muy buena calidad. Básicamente, ellos han esforzado por conseguir buena genética. Han tenido trabajos de mejoramiento genético para haber plasmado esto que ustedes ven en pantalla. No solamente vacas, que sean chulas por su color, ¿verdad? Sino también muy buenas por la cantidad de leche y la resistencia que proporcionan ya en el lugar que están y en los posibles corrales que estarán, ¿verdad? Así que es buen momento para contactar ahí con Don Juan. Pueden aprovechar, ¿verdad? Ahí incluso podemos proporcionarles el contacto para que ustedes se acerquen y puedan platicarlo, ¿verdad? La verdad que él está disponible. Y pueden contactarnos a nuestro WhatsApp, al mío, de Cristian o al de Ricardo, que también está disponible. Rancho de la Mate se caracteriza por tener razas puras, el guir, jersey, entre otros. ¿Qué cruces tienen estas vacas que ustedes ven en pantalla? Básicamente son tres cuartos, gear, por un medio holstin. Están disponibles todas estas, ¿verdad? Pueden contactar ahí a Don Juan Anda Verde. Si gustan les voy a proporcionar el contacto por acá para que ustedes lo tengan. Y así les sea más fácil, ¿verdad? Contactar por ahí a los amigos de Rancho de la Mate. 141, cuatro meses de preñazo. El número 56, La Estrella, Vaca Lechera, con siete meses de preñazo. Ya está juntando. A continuación vemos un lote disponible también acá de becerras. Todas están disponibles, ¿verdad? A propósito, si usted está pensando en pedirnos el número, puede hacerlo. No tenga pena, ¿verdad? Contacte por ahí a Ricardo o a mi persona y con gusto lo daremos. ¿Dónde está ubicado Rancho de la Mate? Bueno, está ubicado a cinco minutos de Metapan. Ahí en el mebro de Pueblo están, ¿verdad? Así que eso facilita básicamente el contactar con ellos y poder tratar o ver. Es muy bueno siempre, amigos ganaderos, que ustedes lleguen a ver los animales. Ustedes ven que acá les hacemos tomas, les facilitamos. No obstante, vayan a ver los animales, ¿verdad? Manden a alguien, manden a un pariente o a alguien que conozca, ¿verdad? Porque a muchos ya se los han molestado y no queremos que usted forme parte del número de los que sí les ha pasado factura de esto, ¿verdad? Entonces, llévese a alguien más, vaya a ver el ordeño, si es de las vacas, vaya a ver muy bien el toro o el becerro, ¿verdad? Tómese el tiempo, el espacio. También ustedes necesitan información que les sirva para ver si compran o no. Estamos hablando con mi compañero Ricardo y básicamente queremos siempre mejorar. Básicamente, gracias a todos ustedes, pues hemos ido mejorando y claro, necesitamos seguir mejorando aún más. Ustedes nos pueden ayudar mucho. Si gustan, pueden sugerirnos algún próximo correr que quizás no hemos llegado, que tienen muy buena genética, que sin lugar a dudas va a venir a ayudar. Bonita. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no esperes más! Búscanos como el salvador en el campo. Dale like y comparte.